También de Javier Escajedo, de... ¡Ay, nada, no me van a salir los nombres! Por no dejarme a nadie me voy a dejar a todo el mundo. Bueno, a través del tinglado. La verdad es que allí descubrí que se podía grabar y que los alumnos podían grabar y ahí empezó mi trayectoria. Y desde entonces yo creo que es una herramienta muy eficaz y más en las asignaturas de lengua, pero no solo en las asignaturas de lengua, sino que también puede ser eficaz en cualquier otra. Concretamente os contaré la experiencia de una compañera de ciencias que utiliza los podcasts para hacer las explicaciones de algunos de los temas científicos y plantea a través de podcasts enigmas que después los alumnos tienen que descubrir. Así que, bueno, como os decía, no es solo una herramienta útil para la asignatura de lengua, sino que tiene también otras posibilidades en otras materias. Y bueno, no sé si me voy extendiendo o me vais preguntando. Alejandro Valero, Ángel Puente, me están recordando los nombres porque mi amnesia en este momento es monumental. Me están preguntando en el chat si sigo utilizando Audacity. En realidad es el único programa que utilizo Audacity. Ahora he descubierto también que hay otros editores online que parece que funcionan bastante bien, pero como hay también versiones de Audacity portables, siempre traigo una en un pendrive y si no funciona o no está bien instalado Audacity en los PCs en los que trabajamos, pongo la versión portable y grabamos. En realidad es súper cómodo, es muy cómodo. Me preguntan si mi compañera tiene un blog. Pues no, es una lástima y voy a hacer un comentario a propósito de esta pregunta que hace Francisco. Hay muchísima gente que está haciendo experiencias con podcasts o sim impresionantemente interesantes y que no tienen contacto con la realidad educativa virtual y todas esas experiencias se conocen en entornos muy reducidos. Y la verdad es que es una lástima porque la posibilidad de compartir los que ofrecen los blogs, los wikis y demás entornos es genial. Pero bueno, supongo que ya es cuestión de tiempo. Estoy hablando y no me oyen. Sí, bueno, se te oye un poco más flojito. Yo creo que ha sido, desde que he puesto para grabar, se te oye un poco más flojito. Pero bueno, se ve que hay gente que parece ser que sí, que nos oye bien. A lo mejor hay que subir el audio en el ordenador. De acuerdo, sí, puedes seguir, que se nos oye muy bien. Escucho una cosa, te quería preguntar. Este equipo que tenéis, profesional de radio, ¿no? Sí, sí, es de radio. Es un equipo profesional que distribuye el Departamento de Educación. Es un equipo de radio portable también, pesa bastante, lleva unos altavoces muy grandes, pero tiene la posibilidad de que pueden grabar a la vez cinco micrófonos. Entonces, por ejemplo, en las fotografías que veis, los alumnos están grabando la última actividad que hemos hecho, el audio diccionario del Quijote. Y como van leyendo uno detrás del otro, no hay que cambiarse de micro ni parar, sino que pueden hacer la grabación seguida. Esa es la ventaja, que pueden estar hablando a la vez cinco personas y esas cinco personas se están grabando en un único ordenador. ¿Y se graban ya directamente en el Audacity? ¿O luego tienes que capturar el audio este? No, no, esto es un equipo de radio que va conectado a un PC con un cable USB y en el PC tenemos el Audacity abierto. Entonces, cuando yo le doy a grabar, ellos empiezan a hablar por los micros y se graba automáticamente. La ventaja es que el equipo permite anular micrófonos. Si están hablando con el micrófono uno, puedes cerrar los cuatro que están en silencio. Puedes añadir pistas. A ver, estamos explorándolo porque es un equipo de profesionales y tampoco yo soy una profesional, pero hemos hecho cosas muy interesantes. Hemos grabado entrevistas muy interesantes y hemos incorporado directamente las pistas como si estuviéramos en un estudio profesional. Pero antes de llegar hasta este estudio o esta clase, ¿supongo que lo tenéis montado fijo siempre o es un equipo de montar y desmontar? No, no, está en un cuartito cerrado que no está insonorizado y está en uno de los pasillos de las aulas. Entonces, tiene el inconveniente de que cuando estamos grabando, como no está insonorizado, si en el aula de al lado están proyectando una película o están haciendo ruido, pues se graba el ruido de fondo. Entonces, bueno, la experiencia nos ha enseñado que se ponen dos personas fuera a pedir silencio a todo el mundo, mientras los demás entramos en el estudio a grabar. Porque si no es que se graba todo, porque la calidad de los micrófonos es muy alta y entonces percibe sonidos a mucha distancia. Pero bueno, cuando empezamos, como decías, yo empecé con un portátil y un micrófono de cinco euros. Y las primeras grabaciones que están enlazadas en la web que os he puesto, me parece que en la siguiente diapositiva, están hechas con un micrófono de estos de USB también. Sí, efectivamente, la foto que veis a la derecha, que aunque está un poco inclinada, son los alumnos que grabaron por primera vez también otra experiencia de aula y está hecho con un micrófono de estos baratitos y un PC. Y como veis, el de atrás está detrás de la chica que está sentada porque como también está leyendo y tiene que grabar desde el mismo micrófono, pues tiene que ponerse así. A ver, grabar se puede grabar con cualquier micrófono. La verdad es que la calidad del sonido varía y las condiciones también, pero grabar se puede. Sí, se puede, pero se nota bastante. Pero con 12 euros ya cambia bastante la calidad, a partir de 12 euros, más o menos. Ya tenemos un buen micro. Preguntan en el chat cuál es el precio del equipo. La verdad es que no lo sé, pero sé que es bastante caro. Es una dotación que da el departamento de Enseñamén a los centros que tienen un proyecto. Y nosotros tenemos un proyecto de revista multimedia. Hacemos radio, televisión y texto. Y a través del proyecto, después de muchos años de solicitarlo, nos lo concedieron. Si te parece, voy contestando a las preguntas. Sí, 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 perfecto. Yo te las iba a leer, pero si tú ya las vas siguiendo, perfecto. Si no, si quieres, te las voy leyendo. Bueno, Jocelyn dice que cuánto tiempo dedicamos a grabar. Bueno, a ver, esta es una cuestión didáctica que sí que me gustaría comentar. Nosotros cuando vamos a grabar, previamente hemos hecho muchos ensayos sin equipos tecnológicos delante. Y me parece que esto es una práctica a la que hay que llegar. Es decir, poner a los alumnos delante de un micrófono se puede hacer, claro que sí, inmediatamente. Pero no, para mí no es aconsejable. Porque entonces se cortan, se equivocan, se confunden, hay que repetir y se agotan. Sobre todo si es una grabación grupal, se agotan muchísimo. Pero si se hacen los ensayos, por ejemplo yo los pongo en círculo en el aula y hacemos como lecturas o declamaciones. Entonces, si se hacen varios ensayos previos, cuando se va a grabar, la grabación sale quizá en el segundo intento. Y claro, esto para ellos también es una satisfacción muy grande. Y luego en los ensayos previos se trabaja todo lo que es, se pulen los textos y se pulen también el tema de la dicción, el volumen, el ritmo, la lectura, la modulación de la voz. Todo eso se hace de una forma más pautada. Con el micro delante los niños atienden poco muchas veces las instrucciones que se les da porque, bueno, el contexto, la situación y el aparato les produce cierto estrés juvenil. Bueno, desestrés que digo yo que tienen los alumnos cuando cambias de hábitat, que se excitan, se animan, se ríen y cuando se equivocan más. Entonces, bueno, ya está bien que pase todo esto, pero para rentabilizar el tiempo, como preguntaban, pues es mejor hacer ensayos previos. Pensaba que esto solo pasaba en primaria. ¿El qué? Escucha, también preguntan, no, lo de reírselo, de grabar, ¿no? Que cuesta mucho a veces, ¿no? Yo los pongo en parejas, de dos en dos, pero que, bueno, que a veces también se montan la fiesta, ¿no? Y las grabaciones, pues son, no tienen nada que ver con lo que tenían que leer. También pregunta que, ¿dónde aconsejas alojar, alojar? Sí, dime, dime. No, que está bien. El audio va un poco retrasado. ¿Sí? Está bien que la grabación sea un momento también de, bueno, de desahogo por su parte, ¿no? Pero también tienen que saber que es un momento en el que se invierte un tiempo, que también el salón de radio, pues está solicitado. Entonces, tampoco podemos colapsar el estudio de radio y que hay que rentabilizar, como decía antes, los tiempos. O sea, no podemos estar en el salón de grabación para grabar un audio de tres minutos, pues no podemos estar dos horas. Me preguntaban por aquí también dónde alojamos los archivos. Yo, si queréis, os cuento mi trayectoria, que empezó muy bien, tuvo un intermedio regular y ahora finalmente ha acabado bastante bien. A ver, empezamos alojando todos los podcasts en el año 2005 y 2006 en un alojamiento gratuito que se llamaba CatPost, que fue de los primeros, hasta que cerró. Y cuando anunciaron el cierre teníamos como 40 audios subidos y bajarlos y recuperarlos nos llevó muchísimo tiempo, la verdad. Entonces, fue una experiencia muy negativa que nos llevó a CatPost, está poniendo así. Entonces, lo que hicimos fue asegurarnos que no volviera a pasar. Entonces, lo aconsejable es, si no tenemos un servidor propio, en nuestro caso sí que lo tenemos, es alojarlo siempre en dos alojamientos. Porque tiene que ser muy mala suerte que los dos cierren y apaguen velas. Entonces, ahora mismo el que mejor funciona, creo que yo, que es Evox y también Diffshare. Pero claro, hay otros, está PodCastellano, bueno, hay muchísimos. Pero si hay que fiarse de los servicios gratuitos, es aconsejable subirlo siempre a dos sitios gratuitos y enlazar uno de ellos, pero tener siempre como una copia de seguridad en la nube en otro alojamiento. Y si no, pues claro, tener un alojamiento propio, pero esto, claro, cuesta dinero. Bleep TV también funciona muy bien, es verdad, lo están apuntando también en el chat. Y bueno, no sé si había más preguntas. Sí, bueno, el iBook, a mí me gusta bastante porque está en español, ¿no? Sobre todo para las personas que hemos empezado. Al menos, al estar en español parece que sea más fácil. Aparte que también permite, por ejemplo, tener podcast colaborativos. O sea, puedes crear un canal y que entre varias personas o entre, por ejemplo, entre varios grupos, alimentar ese canal, ¿no? Y es un podcast colaborativo, digamos. Sí, he visto que teníais ahora el canal del curso o del taller que estáis realizando, ¿no? Me parece que lo enlazasteis en internet en el aula. Sí, sí, hemos abierto un canal y las personas que quieran, bueno, esto lo hemos estado haciendo en el taller de podcast. Pues ellos también se abrían un canal y compartían ese canal. O sea, en iBooks puedes tener muchos canales. Yo lo veo bien, por ejemplo, para una escuela, ¿no? Que puede ser un instituto que tenga, pues, el canal de primero de ESO, primero A, primero B, etc. Y entonces, si queremos crear un reproductor para el instituto, pues, se comparten con el canal del instituto. Es decir, se sale el reproductor y hay otros que también lo permiten esto, supongo, ¿no? Yo solo conozco en este iVoox y además es lo mismo que funciona con otros canales, por ejemplo, con YouTube. Entonces, muchos centros pueden tener su canal de audio y después, aparte, su canal de vídeo. Eso está bien, porque el tener un canal, lo que hace para las ventajas que tiene es que agrupas bajo un mismo usuario todos los trabajos que se realizan en un mismo entorno. Y además aseguras de que no se desperdigen también por la red. Es una forma también de agrupar y localizar y de sistematizar, porque si cada usuario, por ejemplo, un profesor, cada usuario abre su cuenta, pues, bueno, abres un canal en los que los agrupas todas y con una búsqueda los encuentras a todos a la vez. Pilar, había una pregunta que ha quedado un poco atrás. A ver, ¿cuánto duraban los podcasts? ¿Las has contestado? No, exacto. Esta me había quedado y después había otra que preguntaban por si emitíamos los podcasts a través de los altavoces del instituto. Bueno, voy a contestar a la primera. La duración de los podcasts depende también del tipo de propuesta que se haga. O sea, ahora, muy extensos no son, a no ser que sean entrevistas. Por ejemplo, en la imagen que tenéis de la presentación se ve un par de alumnas que están entrevistando a la enfermera del instituto. Entonces, esto fue un podcast que duró casi 20 minutos, pero no es lo habitual. Lo habitual es que sean mucho más cortos. 5 minutos, 6, 7, incluso a veces 1 o 2, si es una recitación, pues, un minuto, un minuto y medio. Después había una pregunta relacionada con la duración que era, ¿qué pasaba con los cortes de música que se introducían en las grabaciones? Bueno, no dan mayor problema. O sea, con Audacity puedes grabar el audio y añadir pistas de música y después grabarlo y mezclar las pistas. Entonces, me parece que era Puri que lo preguntaba. La verdad es que no da mayor problema. Y la siguiente pregunta era lo de si emitíamos a la hora del patio. Pues, la verdad es que no, aunque lo habíamos hecho. O sea, el proyecto de radio en mi instituto es del año 2002. Antes de que llegaran los podcasts en internet, yo abría una emisora de radio en el instituto, que no os cuento cómo lo hacíamos porque era muy, pero muy, pero muy cutre, con dos radiocassettes, una grabadora, bueno. Entonces, sí teníamos en ese momento megafonía en todo el instituto y habíamos pasado programas de radio. Pero después nuestro instituto pasó por tres cursos de obras y este año es el primer año que estrenamos el centro, ya nuevo. También hay megafonía, pero no nos hemos adaptado todavía a las nuevas instalaciones. Es un macrocentro. Estamos repartidos en tres edificios que están en una colina. Y, bueno, es algo que está en el proyecto porque está, pero todavía no hemos empezado. Nosotros todas las grabaciones las ponemos, las de lengua, pues en la web de lengua y después las que son de la revista del instituto, las ponemos en nuestro blog, en el blog de la revista y ahí quedan para quien las quiera escuchar. Y no hemos emitido nunca todavía en horas de patio ni en día de actividades. Preguntan si se puede emitir en directo. Sí, sí, se puede emitir en directo. Y también se puede escuchar directamente por Internet a través del servicio que ofrece Xtech Radio, que es un servicio del Departamento de Educación. Sí, sí, se puede. Se puede hacer radio en directo desde Internet. Muy bien. Bueno, ahora mismo he perdido el chat. ¿Sí? Quería escribirle a Juan Ignacio Castro para ver si le podéis avisar a José Luis Gamboa que pruebe de mirar de entrar con el Explorer. A veces cambiando de navegador puede entrar. Yo he entrado con Chrome y no he tenido problemas. Pero lo probé el otro día con Mozilla y sí tuve problemas. O sea, hice la prueba de entrar en WIT o como se diga. Y no conseguí. Y en cambio con el Chrome ningún problema. Bueno, yo ahora mismo estoy con el Mozilla y estoy muy bien. Pero alguna vez me ha pasado, ¿eh? Y entonces es que cambiando de navegador a veces se soluciona. También te preguntan por aquí si utilizas el audio musical. Sí, sí he tenido problemas de derechos. Toda la música que ponemos es toda música libre de derechos. Toda. La obtenemos de las webs de Jamendo, por ejemplo. o de Música Libre, que también es una página. Entonces no tenemos problema. Ahí sí que no nos la jugamos. No, porque subimos los audios y, bueno, si luego nos llaman la atención hay que bajar el audio, hay que quitar la pista de audio y sustituirla. Y es un trabajo añadido. Bueno, pues ya. Bueno, pues ya. ¿Has contestado? Sí, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho. Sí, había una pregunta que la ha perdido también del peso sobre el peso de los archivos. No sé si la has contestado. Estoy un poco pendiente también de José Luis. No, no la he contestado. Vale. Vale. Bueno, el peso lo exportamos todo en MP3. ¿Lo hacéis en estéreo o mono? La pregunta es los archivos. Depende. Si es solamente una grabación de voz, entonces es en mono. Porque se oye mejor. Pero si añadimos pistas de audio, entonces lo hacemos en estéreo. Claro, esto son cambiar las propiedades de Audacity, ir ajustando y viendo lo que se oye mejor. Te preguntan también si has usado Skype para grabar entrevistas. Sí, porque Pilar Soro fue mi maestra en un curso que hicimos a través de Espiral. Y bueno, hicimos el curso de webcasting junto con José Luis Rodríguez. Y aprendimos a grabar directamente con Skype. Entonces supongo que el sistema que está utilizando ahora mismo Pilar para grabar la entrevista es el mismo que nos enseñó. No, no te crees. Que es a través de... No, no, porque no me está funcionando la Audacity. No sé qué le pasa, que no puedo grabar. Entonces lo estoy grabando con el Wi-Fi que tiene un botoncito que pone grabar. Y luego intentaré capturar el audio. Bueno, aparte de que va a quedar también la imagen, ¿eh? Pero bueno, a mí particularmente me gusta bastante solo el audio. Más que nada porque es cómodo de escuchar. No tienes que estar delante del ordenador. Y el día que podamos ver vídeos así también más fácilmente, pues también, ¿no? Pero el audio solo me gusta bastante. Lo del Skype es muy fácil, ¿eh? Son aplicaciones que tienen Skype, son gratuitas. Ahora hay una nueva que puedes grabar todo el tiempo que quieras. Antes, por ejemplo, con Pamela podíamos grabar 15 minutos. Ahora se llama... Hay una que se llama iFree Recorder. Lo voy a apuntar aquí. Y este es muy interesante, sobre todo las... Por ejemplo, por aquí también está Felisa, que ella conecta bastante con profesores de todo el mundo. De Argentina y de Sudamérica y de España y de... Bueno, de todas partes. Y entonces lo va a hacer a través de Skype. Entonces, con este programa es muy fácil grabar, ¿eh? O sea, se graba a ambas partes. iFree Recorder. Es gratuito y podéis grabar. Graba en MP3 y además lo puedes configurar si quieres grabarlo en mono o en estéreo para que pese más o menos. Y se te guarda en una carpeta. Más o menos me parece que se escribe así. Con esto en Google me parece que lo encontraréis. Vale. Dice... Bueno... Mira, hay tres preguntas que las puedo... Sí, ves contestando, sí. Sí, hay tres preguntas que las puedo relacionar. Una es si... Qué experiencia tengo con los podcasts en primer ciclo, en primero de la ESO, me parece que decía. Después que en segundo de bachillerato, Virginia dice que los alumnos se muestran como más vergonzosos. Y qué uso hago de los podcasts en el aula de lengua o qué interés puede tener esta herramienta en el aula de lengua. Bueno, yo os diré que la experiencia de grabación con podcast la he tenido más con alumnos de la ESO que con alumnos de bachillerato. Porque los de bachillerato acostumbran a grabar vídeos. Y es verdad que se muestran vergonzosos, pero se prestan más a grabar vídeos, a dar la cara, por decirlo de alguna forma. Y son más autónomos. Es decir, como normalmente la grabación es un trabajo de grupo, pues entonces siempre hay el que se presta a poner voz y la cara para radiar o para televisar. O para exponer un reportaje o hacer un documental. Pero, por ejemplo, en primer ciclo, como os decía, es muy básico el planificar muy bien la grabación. Es decir, por ejemplo, nosotros trabajamos por secuencias didácticas en la ESO, desde primero hasta cuarto. Y en cada secuencia didáctica en lengua trabajamos las cuatro destrezas. Hablar, leer, escuchar y escribir. Entonces, cuando empiezan una secuencia didáctica, saben que va a haber una parte oral. Y esa parte oral, en algunas secuencias, puede tener como final la grabación. Entonces, cuando hay una grabación, ellos tienen unas pautas que, como os decía, son muy claras. Es decir, está primero la planificación de lo que hay que grabar y después el ensayo. Y en el ensayo ellos tienen una pauta oral con todo lo que hay que tener en cuenta para la grabación. Entonces, ese ensayo en el aula alivia muchísimo el momento de la grabación. Porque en el aula ellos mismos se juzgan. Si haces esto delante del micro, se va a oír mal. Si mueves el papel, se va a oír el ruido del papel, van diciendo. Si no te acercas al micro, después a lo mejor no te oímos. Tienes que subir el volumen de la voz. Entonces, ellos mismos van afinando y van puliendo lo que después, delante del micrófono, va a ser una realidad. Entonces, claro, en la ESO, este proceso, como lo inician en primero, cuando llegan a cuarto, todo esto ya es un aprendizaje consolidado. Por ejemplo, yo este año tengo a los alumnos de cuarto de la ESO que han hecho toda la ESO conmigo. Y es impresionante cuando planificamos una secuencia que acaba con una grabación, es impresionante ya todo el rodaje que llevan, cómo lo ponen en práctica. Y lo que suponían una hora de trabajo ahora no supone, pues quizás la mitad. Lourdes, ¿te he pasado la diapositiva? A ver, parece ser que José Luis Gamboa está teniendo... Sí. Parece que José Luis, que tenía que empezar ahora también su presentación, de momento no puede entrar. Sí. En todo caso, cuando acabes, podemos dar voz también a otras personas que veo que también tienen experiencias en podcast. Si quieres... Sí, sí, por mí encantada. Claro. ¿Quieres continuar con la diapositiva 4? Sí. Bueno, la diapositiva 4 era un enlace que no se ve muy bien, por lo que veo, se ha debido desplazar la imagen. Bueno, este es un apartado en el que se muestra cómo, partiendo de la metáfora que Jordi Adey hace de Internet, Internet como biblioteca, Internet como canal de comunicación, pues hice una recopilación de usos de podcast distintos. Entonces, ahí teníais el enlace y además el enlace estaba también a un taller que se hizo con podcast y en el que todas las instrucciones del taller estaban radiadas, que era una forma de demostrar que también se puede dar una clase a través de un podcast. Sí, vamos a intentar escribir... A ver si Arias... No sé, sigue habiendo algo... Sí, digo que a ver si Arias se anima a escribir aquí el enlace y si no lo que haré es ponerlo en Internet del aula. Subiré tu presentación, la subiré de alguna manera, la de pública, si te parece. Vale, bueno, en realidad es... Sí. Sí, está más que una presentación eran, bueno, pues eso, cuatro imágenes de resumen de lo que era mi experiencia de podcast en Internet. Pero si quieres yo te mando todos los enlaces y los puedes poner tú en Internet. Y es que ahora mismo estoy sujetando el micrófono con una mano y no puedo escribir. Sí, 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 si hablo no puedo escribir. Vale, vale. Como no me oíais, si apoyo el micrófono... Ahora lo escribo yo aquí, lo copio y ya está. No, pues... Vale. Sigue, sigue. A ver si puedes ir contestando. Sí, me parece muy... Sí, no, que me parece muy interesante la experiencia que están contando, de que están grabando El Principito para el Día del Libro. Y, bueno, me parece muy interesante que ya desde primaria, me parece que esta es una experiencia de primaria, por lo que estoy leyendo, ya empiecen a, pues eso, a dar voz a textos, aunque no sean propios, sino simplemente lecturas interpretadas. Me parece una experiencia muy, muy interesante y además muy necesaria también. Mira, lo están haciendo desde primero de primaria. No sé si hay alguna pregunta que se me ha quedado atrás. Puri está poniendo aquí un enlace a una entrevista de unas alumnas de PQPI. Vale. Te gustaría contactar con la profesora de ciencias. Vale. No es de mi centro. Ya la localizaré y, en todo caso, a través de Pilar os pasaré... Porque yo sé que hace esto en su Moodle. Pero no lo hace público. Es de esas prácticas y esas experiencias que se llevan a cabo un poco en el silencio de las aulas, ¿no? Pero la verdad es que me parece muy interesante. Vale. Pues voy a contar qué tengo en cuenta para evaluar los podcasts. Bien, en las fichas de evaluación distinguimos lo que es la destreza de expresión, es decir, voz, tono, ritmo, modulación de la voz, con lo que es después el texto en sí. Si se trata de leer un texto poético de un autor, pues evidentemente hay que entender primero lo que se va a leer. Entonces, los alumnos previamente a la grabación y a la lectura expresiva lo que hacen es una aproximación al contenido global del poema. Entonces, se evalúa por una parte el nivel de comprensión del texto que van a leer. En segundo lugar, la lectura expresiva que hacen de ese poema. Si lo comprenden, lo leen mucho mejor. Eso está clarísimo. Y a continuación, pues esa interpretación, qué valores tiene. Tenemos varias fichas de evaluación, incluso de expresión oral, que se adaptan a las distintas prácticas. Bueno, aquí se están explicando experiencias muy interesantes, como la lectura de cuentos tradicionales. Que levanten la mano y les daré voz. Perfecto. Bien, Virginia pregunta qué le hacen la grabación en el aula, por supuesto. O sea, por ejemplo, en mi caso yo nunca he puesto de trabajo para casa grabar un podcast. Nunca. Siempre los hemos grabado. Si en la hora de clase no había tiempo suficiente, os podéis creer la de patios que nos hemos pasado grabando. Ahora mismo, con los de cuarto, estamos en un proyecto de preparar un recital poético musical para final de curso. Que es un paseo, que es un paseo literario, que es un paseo literario en las distintas etapas de la literatura. Y las distintas grabaciones las estamos haciendo en las horas de tutoría, porque el tutor nos las cede, algunas, y en horas de patio. Porque en clase no llegamos. Pero yo nunca he mandado a grabar un podcast en casa como tarea. Grabar podcast también es muy interesante hacerlo, si no en grupos completos, en grupos pequeños. Porque ellos mismos se ayudan un montón. Mira, esto vuelve a repetir lo que te has equivocado, o no has hecho la pausa. O aquí has tartamudeado un poco, vuelve a repetirlo. Además, el podcast, como permite escuchar la grabación, ellos mismos muchas veces son muy autocríticos. Y una grabación que quizás yo la daría por buena, ellos insisten en repetirla. Y eso es un aprendizaje muy interesante, por su parte. Porque ellos mismos autorregulan sus errores. Y les ayuda a pronunciar mejor, por supuesto. También se puede hacer con el móvil, lo que pasa que en los móviles... Estoy oyéndome ahora a mí misma. Hola. Hola, hola. Hola. Hola, hola. Bueno, estaba haciendo una... Quería dejar entrar a Nancy Fernández. Las personas que quieran hablar deberían tener un micro y los auriculares aparte, o sea, en las orejas, digamos, para que no haya eco. Que lo que sale del ordenador no entre por el micro. Lourdes, ¿estás aquí? ¿Sigues ahí? Ah, vale. Sí, estoy ahí. Estoy aquí. Sí, sí, perdona. Pero si tiene que entrar Nancy, yo le doy al spot. No, no, sí, sí. No, no, no hace falta. Podemos estar 4 o 5. No hay... No, lo que pasa es que... Vale, no hay límite, o sí. Bueno, no que se pueda hablar tantas personas, pero he visto que se ha puesto en rojo su micro, o sea, que igual ha tenido algún problema. O sea, que de momento sigue. La idea de trabajar en idiomas me gusta, dice Enrique, a ver si consigo convencer a los de idiomas. La verdad es que los podcasts están utilizando mucho la enseñanza de segundas lenguas, sobre todo porque cuando un alumno, por ejemplo, está aprendiendo inglés y pronuncia un texto, hasta que no se escucha no sabe si ha hecho una correcta pronunciación y se aprende muchísimo. Dinos que mejorar la expresión oral no es perder el tiempo. Pues claro que no es perder el tiempo, Yuri. Claro que no. Y además, no solo no es perder el tiempo, porque mejorando la expresión oral no sabéis la de vocabulario que aprenden. Cuando empiezan a leer, a grabar audios en primero, normalmente empiezan a grabar lecturas, lecturas literarias, lecturas poéticas o noticias. Entonces, claro, normalmente el registro es un registro formal, no es el registro coloquial que ellos utilizan habitualmente. Y ellos mismos no pueden ponerse a grabar, por ejemplo, en mi caso, si no entienden lo que van a leer. Y ellos tienen que hacer un trabajo de elaborar pequeños glosarios de palabras que no han entendido, porque antes de leer el texto, delante de un micro, tienen que demostrar que lo entienden. Entonces, ese esfuerzo es enorme y aprenden muchísimo vocabulario. Aprenden estructuras. El aprendizaje de segundas lenguas se hace por estructuras, pero no sé por qué no lo hacemos también en la primera lengua. Por ejemplo, yo tengo alumnos que tienen muchas dificultades de expresión y estoy utilizando técnicas de aprendizaje de segundas lenguas con ellos y están aprendiendo muchísimo. O sea, cómo introducir una frase cuando expresas una opinión. Pues, estructuras. Entonces, por ahí los alumnos aprenden un montón. Bueno, acá yo estoy hablando desde Argentina, realmente maravillada por este sistema que podamos contactarnos de todas partes del mundo. Quería contar el proyecto que vamos a llevar adelante en el instituto donde se forman maestros y maestras y profesores de ciencias. Ya que tenemos una gran dificultad en la lectura y en la escritura de lo que van a ser futuros maestros y maestras. Y queremos ver si es posible utilizar los podcasts para que ellos empiecen a leer en voz alta. Y por eso te preguntaba, creo que ya lo respondiste. Primero redactan sus propios textos, los ensayan y luego los graban. Quería saber si conocías experiencias de nivel universitario o de nivel superior. Pues, la verdad es que no. De nivel universitario, la verdad es que no. Solamente me muevo en secundaria, en eso y en bachillerato y ahí sí que no te puedo ayudar. Ya me sabe mal, pero igual algunos de los que están en... Claro, sí, sí. Y bueno, quizás después podamos contactar o contar cómo nos fue con... Los estudiantes nuestros son de mayores de 20, 25 años, incluso adultos, padres de familia, madres de familia que estudian para profesores y profesoras. Bueno, yo sí que te puedo contar experiencias de estudiantes de máster del profesorado aquí en Cataluña. O sea, yo tengo, por ejemplo, alumnos que están haciendo prácticas del máster del profesorado, que es el curso que necesitan para después ejercer como docentes. Y yo con los alumnos que tengo en prácticas sí que he hecho experiencias con ellos. Pero, claro, siempre pensando que son experiencias que ellos después van a llevar a cabo con alumnos... Claro, nosotros queremos favorecer que mejoren su escritura y su lectura en voz alta. Vale, entonces, yo creo que esto no tiene niveles. Es decir, si una persona necesita o quiere mejorar la expresión oral y la expresión escrita también, el podcast es útil en cualquier de los niveles. Es decir, depende de cómo plantees la experiencia de realización. El viaje no... El acompañamiento, sí. Un informativo semanal, pues bueno, un informativo semanal, los alumnos de primaria lo harán según sus intereses y los adultos según los suyos. Entonces, lo que pasa es que va muy bien empezar imitando modelos. Por ejemplo, cuando yo inicio la... Cuando introduzco la técnica del podcast en los pequeños, siempre antes escuchamos muchísimos, de todos tipos. Es decir, tenemos un banco de experiencias ya lo suficientemente amplio, no solo las mías, sino las que están en Internet, que es muy bueno buscar modelos para después mostrar primero diferentes modelos que juzguen cómo han sido grabados. Muchas gracias, Nancy. ¿Qué valoración ellos hacen para a partir de aquí ellos crean los suyos propios? Intentando darle voz a... En catalán lo llamamos a Luis Eduardo, pero no ha funcionado. A ver, ¿cómo te lo traduciré en castellano? Pues el acompañamiento... No, 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 el guiaje no. El acompañamiento es muy... Sí, es muy importante. En inglés lo llaman scaffolding, me parece, que son apoyos para el aprendizaje. Vale, sí, sí, ya te escucho. Entonces, un apoyo muy claro para el aprendizaje es... Te preguntan... Ofrecer a los alumnos... Luis Eduardo. O al contrario, antimodelos para que después ellos puedan comparar y contrastar y juzgar. Y a partir de ahí... Bárbaro. Adelante. Andamiaje, sí. Andamiaje. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias por la traducción. Sí, sí. Hasta pronto. De nada, mucho gusto. La idea era, bueno, enseñar unas cuantas cosillas que estoy haciendo en el instituto. Bueno, entonces, bueno, lo primero que quería... Bueno, el Posca... Siempre he dicho que el Posca es la base de un trabajo muy bueno, ¿no? Entonces, lo primero que me planteé una vez que decidí que iba a utilizar en clase los Posca de una forma continuada era el que todos tenían que estar reunidos y, por lo tanto, creé un canal en iVoox. iVoox, me imagino que sabrán todo el mundo. Es un... Es una experiencia como de audioquiosco. Se quiere convertir en el gran almacén de Posca en español, en castellano. Y, bueno, pues, allí les creé un... Allí creé un canal. Yo ya tenía el mío propio y lo creé dentro del mío. Es decir, que el único que entre y sube los audios soy yo. Pero, en fin, es una limitación que les he puesto para poderlo controlar todo. Y... Bien. Una vez creado el canal, pues, ya fue cuestión de ir haciendo audio y mostrar cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, empecé así de forma sistemática, poco más o menos... Bueno, empecé en el curso, creo que fue... Y Ana, que anda por ahí, me corregirá. Creo que empezamos en el curso 2008-2009, poco más o menos, a trabajar de forma sistemática con los alumnos a través de audio. Y así yo solo ya, independiente, también de forma sistemática, pues, llevo dos cursos. El 2009-10 y el 10-11 ahora. Y, bueno, quería enseñar algunas de las cosillas que he hecho, ¿no? Pues, por ejemplo... Me creí que era yo. Pues, por ejemplo, audios en los que los niños trabajan las descripciones, se autodescriben. No tanto físicamente, como en este caso sería su forma de ser. Después lo que hice fue coger todas las descripciones, unirlas, digamos, de una forma... Lógica y hacer un montaje único, que yo creo que quedó bien. A mí, desde luego, me gusta. Y uno de los ejercicios que más enseño cuando alguien me quiere ver lo que estoy haciendo. Otra tarea que también me gusta mucho y que Lu me ha incitado a que la mejore, pero yo ya no la mejoro. Es esta, es la segunda, la tercera diapositiva ya, que es un trabajo con Google Maps. Aquí lo que hicimos fue que le pedí a mis alumnos que describieran su audio y que lo grabaran. Y grabaran esa descripción en audio. Y entonces lo que hice fue geolocalizarla en un mapa de Google. Cuando yo lo hice, la verdad es que no se podía incrustar el audio de iVoox, no sé por qué. Pero hace unos días, en un correo, me preguntó que si no se podía incrustar. Volví a probarlo y, curiosamente, se podía incrustar. Es decir, que esta actividad puede quedar mucho más bonita de como yo la hice hace un año. Porque el audio ya no se abre de forma independiente, sino que se abriría, se escucharía dentro de lo que es la misma localización de Google Maps. Es una tarea, a mí me gusta mucho, pero es una tarea que me resultó muy dura. Porque ten en cuenta que creo que al final eran veintitantos audios. Y el año pasado yo era muy protector y entonces los edité todos yo. Y la verdad es que editar veintitantos audios, cada uno grabado con un teléfono móvil y de una forma diferente, es un poco cansado. Porque una cosa que sí que quiero decir es que hacer un podcast no es difícil, pero sí que es laborioso. Porque no es solamente ponerte delante del micrófono y grabar, después viene el proceso de edición. Y ahí es donde yo creo que está la parte más dura, ¿no? Yo, por ejemplo, soy fumador y entonces no me gusta que se me escuche la respiración. Y ando constantemente quitando la respiración. Si suena un chasquido de la lengua, si tose, si has repetido, si has pronunciado mal. Pues todo eso tienes que irlo quitando. Y la verdad es que a veces se me hace un poquito duro editar los podcasts, pero en fin. Este año, y ya pasamos a la penúltima diapositiva, este año me he vuelto menos paternalista y más edupunk. Entonces, le he dado unas nociones básicas a los alumnos de edición de podcast, grabación y edición. Y les he pedido que lo hagan ellos. Y entonces, entre las muchas actividades que este año estamos haciendo, pues, bueno, hay esta que he recogido aquí, en la cuarta diapositiva, que es sobre texto narrativo. Entonces, lo que les pedí fue que analizaran microcuentos. Bueno, repartí microcuentos en grupo, lo analizaron, evidentemente, con los apuntes que habíamos visto antes, con el tema que teníamos que tratar, según las líneas generales de ese tema. Y, bueno, evidentemente revisamos todos los productos que habían hecho los niños y después les pedí que me lo grabaran. Y lo grabaron ellos ya en su casa y lo editaron ellos por su cuenta. Y la verdad es que hay trabajos que a mí me han gustado mucho. Curiosamente, los niños, también di la opción de que podían crear un cuento a partir de un microcuento, un cuento un poquito más largo. Y la verdad es que ahí me han decepcionado un poco. Analizan mejor un cuento ya hecho que ellos crean uno nuevo a partir de otro. Y hay análisis que están muy bien. De hecho, uno estaba tan min y tan completo que lo utilicé para mis podcast personales. Le pedí permiso, evidentemente, al alumno. Y le digo, mira, si no te importa, esto lo voy a incluir. Le expliqué que cada semana publico un podcast de literatura. Y digo, oye, este trabajo tuyo, si no te importa, lo voy a incluir en mi colección. Me dijo que no, que le daba igual. Y entonces lo incluí porque la verdad es que estaba muy bien hecho. Y otra actividad que también quería mostraros, igual voy un poco deprisa, pero es que tengo el corazón súper acelerado pensando en que no iba a poder participar. Es, aprovechando el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, pues es la quinta diapositiva ya, la última. Pues entonces le pedí a los alumnos que entrevistaran a mujeres que trabajan en nuestro instituto y que tuvieran diferentes tareas. Entonces entrevistaron a una jefa de estudio, entrevistaron a una profesora, entrevistaron a una limpiadora. Ese audio quedó muy mal y entonces no lo pudimos utilizar. Entrevistaron al personal de secretaría y entrevistaron a una ordenanza con sus teléfonos. Ellos mismos, después yo, aquí sí edité yo un poquito el audio, aunque en realidad no hacía mucha falta. Y lo publicamos. Y me parece que es un trabajo que ha quedado bonito porque es una forma de no reivindicar en abstracto a la mujer, ¿no? Sino reivindicar a la mujer que tenemos al lado y que muchas veces no la vemos. O no queremos verla o no podemos verla. Y ahí en el instituto gusta, evidentemente, todas se han escuchado varias veces. Y yo creo que es una de las actividades más bonitas que hemos hecho este curso en el instituto. Hola. Sí, yo te escuché, te estábamos escuchando muy bien. ¿Puedes seguir? No sé, si oye un vídeo. Ah, ¿y ahora? Ah, vale, vale, vale. Sí, ya está, ya está. De fondo, sí, pero... Ahora, 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 ahora. Y bueno, como en realidad no sabía muy bien cómo iba esto, pues eso es lo que te mandé y lo que tengo preparado. Me dijiste, cinco diapositivas me ha mandado Lourdes, cinco te mando yo. Yo no soy más que Lourdes. Al revés, infinitamente menos. De modo que, no sé, si quieres que te cuente algo más o tú quieres preguntarme algo. Sí, bueno, no sé si puedes... ¿Estás viendo el chat? ¿Lo puedes seguir? Estoy con un orden... Ah, vale, vale, tranquilo. Es que estoy con un ordenador pequeño y la verdad es que no lo veo muy bien. Pues nada. Además, tengo aquí una especie como de micrófono que no sé lo que me dice y no quiero ni tocarlo. No, no, ya te lo leo bien. Eso lo leo. Me pidieron cinco, dice Lui, a mí también. Dice que te echan de menos. Antonio, te dice. No sé quién, ¿qué Antonio es? ¿Quién? Ah, yo... Antonio, debe ser Antonio Solano. Sí, Antonio Solano, sí. Yo también lo he hecho mucho de menos. Bueno, qué buen tiempo pasamos juntos en Madrid. Es Antonio Solano, pero si es que es un maestro de los maestros. Escucha, te pregunto... Sí, ¿dónde trabajas? ¿Dónde estás? Es el IES. Ah, en el Instituto de Educación Secundaria de Enseñanza Secundaria La Rosaleda, en Málaga. Un instituto que está muy bien. Solamente tenemos ciclos y bachillerato. Con lo que no tenemos secundaria y la verdad es que se puede trabajar muy bien. Y una cosa que os digo, ¿eh? Creemos que nuestros alumnos no son tan listos, pero si le ponen la disyuntiva de esto quiero apañetelas como pueda... ¿Cuál es este proyecto que tenéis tan magnífico? Ah, el proyecto este tan magnífico lo llevo con Ana que anda por ahí, que además me ha llamado por teléfono. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te ayudo? Es el proyecto Enredando en el Instituto. Bueno, ahora ya este curso es... Seguimos enredando. El curso pasado lo hicimos enredando en el Instituto, como fue el siglo XVIII, que la verdad es que solamente nos ha dado satisfacciones. Porque en el Espirale Dublo conseguimos la peonza bronceada. Bueno, de bronce. Nosotros de broma la llamamos bronceada. En la categoría de blog de alumnos. Y después el segundo premio de materiales curriculares de élite. Pero bueno, eso es trabajo de dos grandísimas compañeras, que una está aquí, que es Ana Consejero y Rosa Lara. Que trabajan como animales para llevarme a la gloria. Muy bien. Y este año estamos con... Ah, muy bien, Antonio, gracias. Ese es el, digamos, el del año pasado. Que se continúa con... Seguimos enredando un paseo por el siglo XIX. Ana también podía participar y contar muchas cosas de audio, porque es una trabajadora nata. Y no, yo le doy mucha importancia al audio. Para mí el audio es fundamental, porque es que te obliga... No es solamente... Hay que tener en cuenta que un audio no lo debes... Yo no soy partidario de que un audio se grave sin preparación. Entonces tiene el... El obligar a hacer que el alumno primero trabaje la expresión escrita. Y después también la expresión oral, ¿no? O la lectura al menos. Y entonces, pues, él se puede escuchar y ver si lee muy deprisa. En Andalucía tenemos fama de hablar muy rápido y en Málaga mucho más. Y yo algunas veces me doy cuenta de que me acelero mucho y de que leo muy rápido o hablo muy rápido. Y entonces es una forma de que también ellos... Muchas gracias, Antonio. Eres un sol como secretario, ¿eh? Y entonces, la verdad es que nos viene muy bien. Y los niños que el año pasado participaron este año, que tienen otro tipo de profesor, más... Digamos, más de tiza y pizarra, están... Estaban... Echan de menos la forma de trabajar del curso pasado. Pero, bueno, así es la vida. Se coge a unos alumnos y se suelta a otros. Carmen, ¿y su pregunta de qué edades son tus alumnos? Supongo que son los de bachillerato o lo... Y no sé. Mis alumnos... Son... Sí, en este caso son todos de primero de bachillerato. Entonces, bueno, los que... Con los que estoy trabajando fundamentalmente. Entonces, van en torno a los 17 años. Hay alguno que tiene más, pero pocos. Casi todos tienen 17. Mis alumnos tenían... Sí, bueno, Carmen Uisa... Carmen Uisa desde Venezuela nos hacía esta pregunta que acabas de contestar. El chat no lo veo bien. Y dice, mis alumnos tenían que hacer exposiciones orales en clase sin audio. Y la expresión oral era todo un campo por trabajar. Bueno, Miriam... Miriam Sivera. Una pregunta de Carlos. ¿Qué significa para vuestros alumnos? ¿Cómo lo viven? ¿Qué significa hacer el podcast para otros alumnos? José Luis. ¿Cómo lo viven? ¿Es una obligación? Sí. Pues yo creo que ellos lo ven como... No, ellos lo ven como algo natural. Si yo les digo, por ejemplo, hacer una entrevista a la jefa de estudio y ellos lo primero que se les ocurrió fue... No pensaron en escribirlo, sino sencillamente en, eso sí, preparar las preguntas por escrito y después utilizar sus teléfonos móviles y grabarlas. El año pasado ha sido como un poco más especial, ¿no? No una obligación, pero era algo extraño. No una obligación, pero era algo extraño. Yo creo que este año ellos lo ven con mucha naturalidad. Yo los veo a esto un poco más metido en las nuevas tecnologías que a los del curso pasado. Porque, no sé, no sé. O sea, es una diferencia solamente de un año, pero yo los veo más sueltos. El otro día, por ejemplo, queríamos participar con lo de Antonio Solano en el callejario. Callejario. Y a uno me dice, le digo, bueno, te voy a crear un mapa de Google, te voy a invitar para que tú lo vayas haciendo. Y dice, no, no, deja, déjame a mí que yo lo intente. Y de repente todos están haciendo callejeros literarios, que no tienen nada que ver con los podcast, pero es para que veáis cómo hay una diferencia muy grande entre los alumnos que tuve el curso pasado, que había que llevarlos de la mano a hacer todas las actividades. Y yo los de este año los veo muy sueltos. Yo creo que hay que abrirse ya los móviles, ¿eh? Yo desde luego, mi pena es que mis apuntes y mis cosas están en site y site se ve fatal con el teléfono móvil, pero lo que sí estoy haciendo es intentar adaptar siempre que es posible todos los blogs a... porque ahora Blogger ya da la opción de adaptarlo a móviles, los estoy adaptando todos. Y mis apuntes los tengo ya puestos en EPUB para que los que tengan Android se los puedan descargar. Y de hecho hay algunos alumnos que lo están haciendo. Mis apuntes de clase, además de clase, vamos, digamos, yo no utilizo libros de texto. Tengo unos apuntes guía y este curso los he pasado al formato de EPUB para que se los puedan descargar desde teléfonos móviles. Sí. Y hay algunos que lo hacen. Estupendo, oye, me parece estupendo esto que dices. A ver si te podemos copiar. Sí. Es que el futuro es el móvil, yo estoy, vamos, mis alumnos tienen móviles fantásticos todos, este año muchas BlackBerry estoy viendo y no se comandarán de tarifa. Bueno, unos 12 euros más o menos. No se pueden conectar, pero las redes sociales. Y también, por ejemplo, utilizar Twenti. Escucha, por aquí hay otra pregunta que hace rato que la han hecho. Bueno, la misma barraquita, yo la tengo de 8. Yo soy un guayín desde Barcelona. ¿Qué es un Skypecast? Skypecast. Skypecast. Ah, Skypecast. Esos son, bueno, es lo que tú has hecho muchas veces, que son conferencias a través de Skype. Y entonces nosotros cuando, este curso, cuando empezamos con el, cuando retomamos el proyecto, me acuerdo que alguien se había quejado en alguna reunión de profesores que no se documentaban los procesos, que solamente documentábamos el resultado final. Y se lo propuse a mis compañeros, digo, vamos a ver, si hacemos reuniones a través de Skype, conferencias a través de Skype para hablar del proyecto, ¿por qué no las grabamos? Y las publicamos, y las, bueno, las hacemos públicas. Y como estaban de acuerdo, pues entonces cada vez que nos reunimos a través de Skype, porque una de nuestras compañeras ahora está en un pueblo de la provincia, pues entonces lo que hago es que me encargo de irlas grabando y después las edito y las voy publicando. Es una forma de que la gente también le pierde el miedo a las nuevas tecnologías, es decir, ahí nos escuchan en vivo, aunque yo las edite y quite cosas personales, evidentemente, y hago un resumen, porque nuestras conferencias, como mis compañeras son tan charlatanas, nos podemos tirar dos horas hablando perfectamente. Yo lo dejo en unos treinta, cuarenta minutos como mucho, y entonces ahí ven en vivo, pues nuestros temores, nuestros problemas, los test no funcionan, que hago, yo he hecho esto, y nos ven eso, pues nuestras inquietudes, que queremos hacer, que no podemos hacer, que está fallando. Y yo creo que es interesante que la gente vea, que no todo, no todo lo que, el resultado final es muy bonito, pero que detrás hay muchas dudas, muchos temores, muchas pruebas, descubrimientos. Y eso, y para eso no sirve el skycast, es decir, la publicación de las conferencias que hacemos a través de sky, y que con una calidad mejor o peor... Sí, tenemos cinco, diez minutos, máximo, si quieres decir alguna cosa más, podemos contestar alguna pregunta, seguro que se me han escapado muchas, y perdonad, esto va bastante rápido. Vale. Alguien preguntaba, ¿cómo pasas a móvil los documentos? No sé si, a ver si lo encuentro por aquí arriba. Mi imagen. Sí. Ah, sí, para el formato de EPUB, utilizo una aplicación que se llama Sigil. Sigil, ¿cómo suena? No puedo, pero es S-I-G-I-L. Sigil. Y es muy fácil, es casi un copio y pega, y poco más, ¿eh? Después tiene que reformatear, y ya está. Dar de nuevo el formato al documento, y listo. Voy a darle voz a Enrique, que tiene la mano levantada hace rato, a ver si te quiero hacer alguna pregunta, y puedes, de mientras ir siguiendo el chat. Que hay, somos 45 personas ahora mismo, ¿eh? O sea que, bastante bien. Y eso que... Eso que casi es así. Sí, ya lo vi. Sí, yo estaba a las puertas desesperado. Yo estaba mandando mensajes por todos lados, por Twitter, por favor, ayudadme, estoy aquí. Y no responde, y si no, bueno, 45 personas, sí. Esto es... Mmm... Estrella dice eso, que sirve más para tableta, pero también para teléfonos Android, ¿eh? Yo lo tengo en mi teléfono Android, los apuntes. Enrique... Y se ven estupendamente. Hola. Hola. Enrique, tienes audio. Pero no te escuchamos. Bueno. Hola. Nada, pues, viajamos a Enrique sin voz. José Luis, ¿a qué es? Tiene que ser un móvil con pantalla ancha, ¿no? Esa es la pregunta, es si le he podido leer, que como es leer en mi móvil. Pues dejarte la vista como yo me la he dejado. No. Bueno, yo he leído, yo utilicé el móvil así, digamos, para grabar y tal, y para leer. Eh, el primero que tú utilicé fue un Nokia E65 y ahora tengo un Samsung Galaxy, pero de los malitos, el speaker, vamos, que no es de una gama alta, es una gama media. La verdad es que para mí es muy cómodo, no tengo ningún problema a la hora de leer en el móvil. Lo que es súper cómodo es escuchar los audios en podcast en el móvil. Incluso he leído, ya le prometí una mujer que no lo voy a hacer más, pero he leído libros, libros completos. Ah, sí, yo soy un enamorado de los podcast, me descargo constantemente todo lo que puedo y todo lo que me interesa, porque además me gusta mucho pasear. Me voy andando al instituto normalmente, que es una hora y cuarto, y una hora y cuarto va para escuchar mucho podcast. Y además aprende, porque aunque yo lleve dos o tres años en esto, te das cuenta que no, que todavía hay mucho que aprender. Para ir a Barcelona tengo unos 50 minutos y aprovecho el tiempo, eh. Además es muy cómodo no estar mirando la pantalla todo el tiempo. Pues yo lo aconsejo, que os descarguéis en el móvil. Lo malo de hacer podcast es cuando escuchas los primeros y te mueres de vergüenza. Pero bueno, a lo hecho pecho. El otro día, yo escucho los de otros, pero el otro día para el callejario que están haciendo mis alumnos, escuché uno de los primeros que grabé, bueno, que grabamos, que grabó uno de mis alumnos, pero lo edité yo. Y yo no sé cómo, será porque tengo problemas también a veces en los oídos, que tengo facilidad para infectar. Ah, Enrique, tienes voz. Para coger infecciones. Pero esa música estaba horrorosamente mal edita. Sí, pero me parece... Sí. Aquí ha pasado algo, me escucho. Pero hay eco. Hay eco. ¿Usas auriculares? Ah. Escuché, pues... ¿Ahora? Me parece que sí. No. Bueno, muchos enlaces interesantes por aquí. Y sigue habiendo eco. Sí. Espera, escucha una cosa, pues habla tú y yo me cayó. José Luis, ¿estás aquí? Pues... Lo que iba a decir que yo... Sí, 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 sí. Lo que iba a decir era que yo estaba justamente viendo a ver cómo podíamos utilizar la realidad aumentada. Y Enrique ya me ha dado una idea genial. Vamos, genial, no, es suya la idea. Y el año que viene tengo que intentarlo, ¿eh? Lo que viene, igual no lo explicáis. Desde los barrios y tal, y audio guías es muy interesante. Este verano me empaparé y el año que viene tenemos que hacerlo. Bueno, si os parece lo dejamos aquí, que son ya casi las nueve. Vale. Y en principio tenía que durar una hora. Vale, por mi encantado, cada vez que quieras. Ya sabes que puedes contar conmigo. Y muchas gracias a todos.